Con una rica historia en el cumplimiento de las tareas de la revolución, el compañero Ramón Orlando González Aguilar recuerda a Fidel en varias etapas de su vida. Se volvieron a encontrar en el batey del Central América durante la Batalla de Mafo. En funciones de primer secretario del partido, debió atender a Fidel en varias oportunidades. En una visita a la construcción del embalse Carlos Manuel de Céspedes, el comandante en jefe advierte una pequeña instalación sanitaria. Y Fidel vio y me dijo, ¿y qué es el trapiche que tú tienes? Digo, no, ese es lo único que yo tengo en otro país. Con una doctora, ella daba la consulta, prácticamente en la entrada y en el corredor aquel, la mando cuartito atrás, las mujeres parían ahí, bueno, no había condiciones, pero ahí se atendían a ella. Dice, eso no me voy a adorar. Y años después, era inaugurado por el propio Fidel, el imponente Hospital General Docente Orlando Pantoja, que en la actualidad atiende a pacientes de tres municipios del oriente de Cuba. Ramón Orlando González Aguilar tuvo la dicha de estar al lado del jefe de la revolución en la inauguración de la presa Carlos Manuel de Céspedes. Fue la última vez que lo vivo aquí, porque después lo vivo allá, en el primer año de fundación del Movimiento Millonario. Sí, porque Ramón fundó el Movimiento Millonario de Cortadores Manuales de Caña y su amplia hoja de servicios ha sido honrada con múltiples medallas y reconocimientos que para él son el resultado del ejemplo que siempre irradió Fidel. Yo trabajo con él, con él, y aquí hay un libro de Fidel, y tengo los tres libros de todas las cosas de Fidel, hasta las dos mil horas que hizo con el periodista, todo lo tengo ahí. Y yo sigo en esta lucha, en esta pelea, mientras vivo. Seré, si es cierto, fiel, a fidel a la revolución y por eso a mí que va a estar. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.